Hola amigos, hoy en Motorcade os traemos un vehículo muy interesante, un vehículo de esos que no estamos acostumbrados a ver electrificados, en este caso es un híbrido enchufable y es nada menos que el Jeep Wrangler, vamos a verlo con todo detalle. Hoy os traemos uno de esos vehículos que son interesantes desde el punto de vista sobre todo de su uso recreativo, pero mucho ojo porque este vehículo ofrece mucho más que todo esto, ya veremos a continuación de una forma pormenorizada todos los detalles de este coche, pero antes os queremos enseñar principalmente el entorno en el que mejor se mueve, aquello que mejor sabe hacer, que ha sabido hacer siempre bien, pero en este caso lo puede hacer también en modo totalmente eléctrico, como es lógico. El Wrangler es un coche que en este acabado Sahara, que tuvimos la oportunidad de probar, no va a decepcionar a los amantes del off-road, cuando queráis sacarlo los fines de semana en el campo, pero también es un vehículo muy válido para el día a día, para su uso cotidiano. De hecho, aquí quizá tengamos esa limitación, si vamos a utilizarlo mucho en el campo, porque tenemos unos neumáticos que están más bien pensados para su uso por carretera, pero que como veis, para vistas que sean más o menos aceptables, podemos perfectamente hacer cualquier tipo de trayecto, siempre y cuando lo hagamos con sentido común y con un poco de cabeza. Pero por lo demás, ya os digo, simplemente es un cambio de neumáticos y ya tenemos un off-road, pero de raza. Sus principales bazas, desde el punto de vista técnico, serían la altura libre al suelo, que es bastante considerable, y también, como no, el sistema de tracción muy completo, donde podemos encontrar desde el reparto 50-50 de la potencia, entre el eje delantero y el trasero, y también, por supuesto, como no, pues una reductora. Todo esto nos va a ayudar a que podamos afrontar cualquier tipo de terreno, como este que estáis viendo ahora mismo, con total facilidad. Y como no podía ser de otra manera, también podemos circular, lógicamente, en modo totalmente eléctrico, algo que es realmente interesante, puesto que hace que el agrado de conducción de cualquier tipo de vehículo, pero especialmente cuando estamos acostumbrados a vehículos que son más vastos, principalmente en su uso, como pueda ser, por ejemplo, un todoterreno puro, pues siempre vamos a tener la sensación de que es algo muy extraño. A mí la verdad es que me ha gustado mucho la sensación de poder conducir en el campo, de una manera, además, como os digo, sin ningún tipo de problema, poder meternos y afrontar por cualquier tipo de pista, pero además, hacerlo en modo eléctrico es, como os digo, es un plus, es un extra, es algo mucho mejor porque podemos estar en consonancia con la naturaleza y podemos estar, como os digo, en una zona en la que no estamos contaminando nada, estamos en modo totalmente eléctrico, pero estamos al mismo tiempo divirtiéndonos y seguimos con aquellos hobbies que muchos de vosotros seguro que tenéis, de escapadas a fin de semana para hacer pistas de tierra y tal, pero que de este modo lo hacéis, pues de una forma mucho más responsable con un vehículo que perfectamente puede afrontar estos trayectos en modo eléctrico. Además, y siguiendo con este tema que os comentaba anteriormente, una de las cosas que nos ha llamado más la atención es la posibilidad, los usos que tenemos en modo off-road, que podemos circular por campo en modo totalmente eléctrico, tenemos diferentes opciones, siempre y cuando no toquemos la palanca del cambio. Si queremos, por ejemplo, hacer cambios de forma manual, ahí sí que va a entrar en funcionamiento la parte térmica, pero mientras que no toquemos esto y no sean pistas muy complicadas donde vayamos a utilizar la reductora o cosas por el estilo, lo cierto es que podemos afrontar, ya os digo, cualquier tipo de terreno, caminos de tierra muy bacheados, incluso pendientes y tal, los podemos afrontar perfectamente en modo totalmente eléctrico. En el interior nos destaca una gran cantidad de información de todo tipo, tenemos un apartado específico para la parte off-road, y ahí en ese caso podemos ver desde la cámara, como podéis apreciar aquí, delantera y trasera, que viene muy bien, sobre todo cuando estamos haciendo pistas un poco más complejas, y también todo tipo de elementos, inclinómetros, tenemos también, por supuesto, medida de la temperatura de todos los líquidos, incluso hasta de la caja de cambios, tenemos de todo, tenemos prácticamente todo lo necesario para poder divertirnos el fin de semana, como podéis apreciar, ojo que no os resbaláis mucho, pero por lo demás va genial, lo único que hay que tener en cuenta que estas ruedas, que como veis, están pensadas más para carretera, como os decía anteriormente, y podéis tener algún tipo de deslizamiento, por lo demás, no hay ningún problema. Para aquellos que os hayáis incorporado recientemente al canal, simplemente deciros que no os preocupéis, que esto es una primera toma de contacto, que no es todo lo que vamos a poder ver de este vehículo, que luego queda pendiente esa prueba, esa super prueba definitiva de enchufables, donde podremos saber cuál es la autonomía total de este vehículo en modo totalmente eléctrico, y también cuánto consume con y sin batería. Estad atentos al canal, porque próximamente publicaremos esa prueba, pero antes, hoy lo que toca es revisar este vehículo en todos sus aspectos, y sobre todo, como no, poder disfrutar de él en una pista de tierra, que es de las mejores cosas que se pueden hacer con él. No os perdáis a continuación todo el repaso que le haremos al interior, y a todos los detalles de este vehículo, de este 4x4, espectacular, pero ahora en versión enchufable. Pero mientras tanto, quiero recordarte que tienes disponible también la web oficial del canal, motorca.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estás buscando. Recuerda que en motorca.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta. Y recuerda también que en motorca.com y solo en motorca.com podrás encontrar ese ranking comparativo con todos los vehículos tanto enchufables como 100% eléctricos que han pasado por el canal. Ya sabes, échale un ojo a motorca.com y podrás estar al día de todo lo que va ocurriendo en el mundo de los vehículos eléctricos y enchufables. Bueno amigos, y ahora que ya nos hemos divertido con él, yo creo que lo lógico y lo ideal sería que lo lavemos y que os lo enseñemos bien limpio para que podáis ver todos los detalles. ¡Gracias! 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 Bueno, os enseño que tenemos en la parte mecánica. Fijaos la apertura que tenemos en este caso. Es una apertura un tanto curiosa, ¿no? Todavía se sigue manteniendo. Es parte de la identidad de este Wrangler que sigue manteniendo la esencia del mismo, de los originales prácticamente. Tenemos parte eléctrica y parte térmica. En conjunto 381 caballos de potencia, 637 Nm de par, que es mucho par y se nota que es un vehículo que tiene unas prestaciones contundentes. Vamos a verlo ahora, que yo creo que es la mejor forma de que podamos entenderlo. Os voy a enseñar algunos de los detalles destacables de este vehículo. Tiene un montón de detalles. Por ejemplo, estas rejillas que veis aquí, que son una especie de tomas de aire, pero que realmente no las necesita. De hecho, tenemos bastante entrada de aire en la zona frontal y no necesitaría tener nada aquí. Son meramente estéticas. Y luego, fijaos otro detalle importante, ¿no? Os voy a enseñar más detalles. Veis que tenemos todos estos enganches, tanto de las puertas, del capó delantero, la parte trasera. Siempre van por fuera. Todas las bisagras van por fuera, van vistas. En lugar de ir por dentro, que sería lo natural, ¿no? Para que no quede antiestético, en principio. Aquí la estética consiste en que estén por fuera. Y fijaos otro detalle. Este detalle que veis aquí, de la luna. Veis que está casi de una forma totalmente vertical, ¿eh? Prácticamente parece una pared vertical. Y además, está totalmente recta. No tiene la forma habitual que tienen las lunas, ¿no? Que sabéis que tienen una forma, pues, un poco más ovalada. En este caso, es totalmente recta. Y sería otro de los detalles. Otro detalle curioso sería, fijaos lo que tenemos aquí. Todo este montante, ¿eh? Que veis que sobresale muchísimo. Y está pensado sobre todo para la parte off-road del vehículo. Y como os digo, pues, es algo muy característico de este vehículo, ¿no? Pero, al mismo tiempo, une toda esta parte de estética tradicional con otros detalles. Como, por ejemplo, puede ser la cámara que tenemos en esta parte delantera. Que nos sirve no solamente para realizar las funciones propias de aparcamiento y desaparcamiento. Sino que también nos sirven para el campo. Viene muy bien porque tenemos una muy buena visión por delante. Otro detalle característico e identificativo de este vehículo, como veis, es la antena, en este caso, que veis que va por fuera. Y la tiene puesta en esta parte. Imaginaos aquí, desde el punto de vista aerodinámico, pues, lógicamente, es un hándicap, ¿no? Aunque es muy poquito, pero, bueno, es un elemento que es mucho más estético y ornamental que realmente, pues, útil. Seguimos con los detalles. Lo que os decía del tema de las bisagras, que van vistas, van por fuera. Y esto es algo, pues, también muy característico, muy de este vehículo. Por supuesto, son guardabarros súper ensanchados que veis aquí, que están, pues, prácticamente fuera de la carrocería. Y hace que tenga, pues, unas vías mucho más anchas. Que esto nos va a dar una mayor estabilidad. Y tenemos la posibilidad de incorporar una suspensión que tiene muchísimo más recorrido. En esta versión Sahara tenemos neumáticos que están más pensados, sobre todo, para el asfalto. Y tenemos una llanta que es estéticamente muy bonita. Es estéticamente, yo diría que bastante bonita. No es lo esperable dentro de un vehículo de estas características. Pero hace muy bien su función porque, fijaos, todo el espacio que tenemos aquí, toda esta altura que tiene aquí este neumático para poder hacer frente a cualquier tipo de obstáculo en el campo también. Otro detalle característico de este vehículo que, además, nos hace pensar el por qué es tan complicado para algunas marcas, para ciertas marcas o para cierta marca, que cierren las puertas correctamente. Fijaos, qué sencillo. Fijaos. Pero hablemos de la carga y la batería. Tiene una batería de 17,3 kWh de capacidad. Algo menos neto. Esta sería la capacidad bruta. Yo calculo, por lo que hemos podido ver, que tiene que estar en torno a los 14 y pico, no llegar a 15 kWh netos. Que tampoco está nada mal, tampoco está nada mal. Ya veremos lo que da de sí en las pruebas dinámicas, pero bueno. Os enseño el puerto de carga. Tenemos un puerto de carga que está en una posición bastante, yo diría que bastante buena. Yo he podido cargar en muchos sitios y no he tenido ningún problema por tenerlo aquí el puerto de carga. Hemos cargado, en este caso, hasta 7,2. Quiere decir que tenemos una potencia de carga en corriente alterna de hasta 7,2 kW de potencia, que como os digo, no está nada mal para el vehículo que es, que es un enchufable. Os enseño el maletero, que también es un detalle muy importante. Fijaos. La apertura sería, primero, con esta parte inferior, muy Jeep, y luego tendríamos esta parte de aquí arriba, que la podemos levantar, y tenemos toda esta capacidad de maletero, que yo creo que es bastante buena. Por cierto, tenemos aquí también un hueco, donde podemos dejar todo el tema del cableado, y pensad que aquí tenemos incluso rueda de repuesto, la rueda de repuesto que está aquí. Muy buen equipo de sonido, como podéis apreciar aquí. Creo que lo habéis visto por ahí también en algún vídeo, que os hemos enseñado cómo se oía. Y como os decía, pues es otro de los detalles interesantes. Si tenéis dudas de dónde está la batería en este vehículo, no hay más que levantar los sillones traseros para poder ver que, en este caso, por aquí, por esta zona, toda esta zona de aquí, sería la ocupada por las baterías. Mucho ojo cuando abatáis los asientos, porque, fijaos lo que hace. Si os pilla la mano... Bueno, os enseño cómo queda todo abatido. Bueno, fijaos, una de las características estrictamente, pues yo diría que originales de este vehículo, sería este arco de seguridad que tenemos, que está pensado sobre todo para hacer off-road de verdad, para sacarlo al campo, y si nos tenemos que volcar, nos volcamos, porque está pensado para que no se hunda el techo en caso de vuelco. Por lo tanto, como os digo, este arco de seguridad sería uno de los elementos identificativos de este Jeep Wrangler. Lo primero que os voy a enseñar serían, en los materiales utilizados, lo vemos primero en los paneles de las puertas, veis que está todo recubierto de esta especie de cuero que vemos aquí, y luego esto de aquí está bastante también acolchado, veis que son plásticos semirrígidos, pero están bastante acolchados. Y luego aquí tenemos también el control de los espejos, que está todo muy integrado, muy plano en la puerta, y nos llama la atención que aquí, donde normalmente tenemos esta guantera, pues tenemos esta redecilla, que también nos va a hacer las veces de guantera, lógicamente. Esta zona de por aquí, pues tenemos bastantes controles, muchos botones, ahora veremos todos los botones que tenemos, bueno, tenemos el control de las luces, también el tema de los diferentes modos de conducción con respecto a la parte eléctrica, podemos ir en híbrido, en eléctrico, en modo e-save, y bueno, tenemos también el mando del combustible aquí en esta zona. Luego tenemos estas tomas de aire, que fijaos qué curiosas son, le damos la vuelta y podemos estar poniéndolas para un lado o para otro, bueno, es curioso, es más difícil que se rompan. Y bueno, más detalles que os quiero enseñar, el volante. El volante tiene un aspecto realmente deportivo, tiene unas dimensiones generosas, no es un volante pequeño. Con la estética puede parecer que es más pequeño, pero realmente no lo es. Tenemos dos zonas de control, esta parte derecha, esta parte izquierda. En la parte derecha tenemos todo lo relativo al control de velocidad, control de velocidad de crucero adaptativo con la distancia, el limitador de velocidad, todo esto. Y aquí controlamos toda esta zona, todo el control de este display que tenemos en esta zona central, que ahora os enseñaré. El volante es también, por otro lado, regulable en altura y profundidad. Tenemos la profundidad y tenemos también bastante reglaje en altura. Y tiene otra característica, es que tenemos aquí detrás unos mandos que nos sirven principalmente para el control del audio, para el control de la radio, ¿vale? Os enseño más detalles del interior de este vehículo. Fijaos, lo primero que os voy a enseñar es los reglajes que tenemos en el asiento del conductor. Veis que tenemos, por supuesto, lo podemos subir y bajar. Estos mandos están engomados, tienen muy buen tacto. Y luego también la parte lumbar la podemos ajustar desde aquí. Y tenemos este otro tirador que nos sirve para el reglaje de la inclinación del respaldo. ¿Veis? Muy sencillo, muy fácil. El espacio que tenemos para la cabeza es bastante bueno. Fijaos lo que os digo, un metro ochenta y yo creo que tenemos bastante espacio. No os engañéis con esto, ¿vale? Aquí tenemos la barra de protección, pero está más hacia este lado. En esta parte donde tienes la cabeza, aquí tenemos bastante más espacio, porque fijaos todo el espacio que tenemos hasta arriba. Os enseño este display que tenemos en la zona principal y también estos dos relojes analógicos, uno para indicarnos las revoluciones del motor, de la parte térmica, lógicamente, y que no hace nada cuando vamos en eléctrico, porque no tiene función en ese caso. Y luego en este caso tenemos un potenciómetro en esta parte derecha, un potenciómetro que nos indica si estamos consumiendo energía y qué porcentaje, y aquí si estamos cargando. También tenemos el indicador del combustible y en este lado el de la temperatura. Luego tenemos este display principal donde tenemos muchísima, muchísima información de todo tipo. Desde, por ejemplo, el porcentaje que tenemos de batería, cómo estamos acelerando, cómo no estamos acelerando, la autonomía que tenemos, la autonomía total que podemos llegar a tener, si vamos con el nivel máximo de regeneración o no. Fijaos, o sea, tenemos un montón de información. Si os gusta la información, aquí vais a tener toda la que queráis. Podemos también, como veis aquí, cambiar la información que nos muestra desde la velocidad. Nos puede mostrar aquí, por ejemplo, para configurar el vehículo desde aquí. Luego también tendríamos la parte del ordenador de a bordo. Ya veremos todos los datos cuando realicemos la prueba dinámica. Pero bueno, fijaos, la parte off-road también. O sea, tenemos un montón de información en este display principal. Bueno, vamos ya directamente con la zona central. Más detalles. Si os fijáis, lo que llama la atención de este vehículo en el interior es que no tenemos espacio desde aquí hasta aquí. Es prácticamente plano. Bueno, es una característica muy típica de este Jeep Wrangler de toda la vida, no solamente de ahora. Pero se ha mantenido a pesar del paso del tiempo y sigue, pues, como os digo, con esa misma estética. Aquí más el tema de las salidas del aire, exactamente igual. Aquí tenemos toda esta zona que está engomada. Tenemos este display principal. Lo primero que destacamos en esta zona sería esta gran pantalla que tenemos aquí, con forma más o menos cuadrada. Y como veis, está hecho con motivo o tipo móvil, ¿no? Porque lo que vemos aquí son aplicaciones, al fin y al cabo. De hecho, ellos lo muestran así, como apps, ¿no? Donde cada una de esas aplicaciones, pues, tiene una funcionalidad. Desde, bueno, la calefacción de los asientos, la gestión del teléfono cuando lo tenemos conectado, el Apple CarPlay o el Android Auto, la calefacción del volante, la cámara, que ahora os voy a enseñar también para que veáis un poco los detalles y que veáis como la calidad que tiene, que yo diría que tiene muy buena calidad. No suele ser habitual en este tipo de vehículos. Lo que os decía, luego tenemos multitud de controles, tenemos aquí la parte también del navegador, donde podríamos buscar o podríamos, pues, tener todas las gestiones habituales de un navegador. Luego os enseño más cosas. La parte de la climatización, donde tenemos los controles, es que podríamos, pues, tener todo esto de aquí. Luego hay dos menús principales que a nosotros nos interesan. El primero de ellos, vamos a ver, sería este, que sería el menú off-road, donde podemos ver, pues, todos los detalles que se ven habitualmente cuando estamos haciendo off-road o que nos puede llegar a ser de utilidad. Como, por ejemplo, la inclinación que tenemos, ¿vale? Hacia adelante o hacia atrás y la inclinación que tenemos hacia los lados. También se nos especifica aquí la altitud a la que estamos y la ubicación exacta, ¿no? La longitud y la latitud lo tendríamos aquí. También, por supuesto, el modo, el tipo de cambio en el que tenemos engranado en ese momento. Tenemos, por ejemplo, también este otro, esta otra vista, donde podéis ver aquí lo mismo. Perdón, os voy a enseñar esta otra vista, como os decía, donde podemos ver el ángulo de la dirección, ¿vale? Que veis que podemos girarlo para un lado, para el otro. Nos dice cómo tenemos puesto el volante. Esto es algo interesante, sobre todo cuando estamos en el campo, ¿no? Más cosas que tenemos. Indicador de accesorios. Aquí veis, pues, bastante información también. Temperatura refrigerante, temperatura del aceite, la carga de la batería, la presión del aceite, temperatura de la transmisión. Mucha información. Y luego tenemos las cámaras, ¿vale? Como os decía, delantera y trasera, porque viene muy bien, sobre todo, cuando os vais a meter en una pista de tierra. Vamos directamente con la parte que más nos interesa a nosotros, que sería la relativa a la parte eléctrica, ¿no? Página híbridos y eléctrico. Pues vamos aquí, que es lo que realmente nos interesa más. Fijaos, tenemos este diagrama donde podemos ver, pues, el consumo, los flujos de energía, hacia dónde van. Vemos que en este caso es la batería la que está alimentando. La parte, pues, todo lo que tenemos ahora mismo, todos los controles que tenemos ahora mismo encendidos, estarían siendo alimentados a través de la batería. De hecho, nos lo especifica aquí bien claro. ¿Veis? Batería, un kilovatio. Es lo que está consumiendo ahora mismo. Si estuviéramos gastando algo de la parte térmica, se vería aquí. Ya veremos también en la prueba dinámica todos estos detalles. Si estamos gastando algo también de la parte del clima, pues, también nos lo especificaría de esta forma en este apartado. Y tenemos, como veis aquí también, el historial de consumo en todo momento. Tenemos también los programas de carga. Si queremos poner la carga en diferido, programarla y todo esto lo podemos hacer. Y tenemos aquí la función e-save, que también está enfocada a los híbridos enchufables, que es sobre todo para ahorro de batería, que es mantener un nivel de batería. Y lo que os hemos dicho que no hay que hacer, que sería esto de aquí, marcar esto de aquí, que sería cargar la batería. ¿Vale? Porque cargaría la batería, pero con la parte térmica, que es lo que no queremos, incrementando con ello el consumo de forma sustancial. Pero, como veis, tenemos toda la posibilidad de, pues, controlar esta parte eléctrica como a nosotros se nos antoje. Aquí ya veis, ¿no? Muchísimos botones de todo tipo. Control del audio, control de la climatización, todo lo relativo a la climatización. Asientos calefactados, volante calefactado. Aquí tendríamos, pues, todo lo relativo a la radio. Y luego por aquí tenemos diferentes botones que están un poco, pues, algunos están mezclados, porque no tienen mucha relación entre sí. Fijaos que este sería para quitar, para bajar el volumen. Este que tenemos aquí sería para aumentar o disminuir la presión sobre la frenada regenerativa. Desconexión del control de tracción. Luego también tenemos aquí la desconexión de las ayudas sonoras al aparcamiento. El control de descenso. Por otro lado, tenemos también la posibilidad de apagar la pantalla. Como os vengo diciendo habitualmente, es una funcionalidad muy sencilla, pero muy útil muchas veces. Y luego aquí en esta parte baja, pues, lo que tenemos es desde una toma de corriente a través del mechero de toda la vida. Y también tenemos, pues, los elevalunas delanteros y traseros. Lo podemos controlar desde aquí. Están engomados. Tenemos también, por supuesto, la posibilidad de ir hacia adelante o hacia atrás, ¿vale? Para el tema de las ventanillas. Y luego tenemos también aquí todo el control, pues, de las entradas, ¿no? Tenemos, por un lado, la entrada de auxiliar, del audio auxiliar. Y luego tenemos también puertos USB y USB-C. Dos aspectos importantes. Esta palanca, tenemos una pedazo de palanca aquí, que sería la palanca del cambio. Tenemos una palanca de cambio tradicional de un coche automático. Tenemos ocho velocidades, caja de cambio automática de ocho velocidades. Podemos también controlarla de forma manual. Y luego tenemos esta otra palanca que se especifica para, pues, la parte de 4x4, ¿vale? Donde podemos ir con la propulsión trasera, que es lo más normal, lo más habitual. Podemos ir en 4x4 automático, en 4x4 50-50. Luego también podemos utilizar la reductora, porque tendríamos también la posibilidad de tener una reductora. Es decir, tener marchas más cortas para el campo. Y, bueno, pues, todo lo que suele tener o que debería de tener un vehículo todoterreno. Tenemos freno de mano, freno de mano, de estos de palanca, de toda la vida. Por supuesto, el tacto es muy bueno, ¿eh? Y luego tenemos aquí, pues, este hueco donde podemos dejar dos bebidas, que está también engomado. Y siempre con estos detallitos que veis de relativos a la versión y al Jeep Wrangler, lógicamente. Aquí tenemos este apoyabrazo central, que nos hace también las veces de guantera, pero os lo enseño. Tenemos esta pequeña guantera, pero, por supuesto, también es mucho más grande. La podemos abrir y aquí, fijaos, que tenemos un hueco con un espacio mucho mayor. Y tenemos también aquí otro puerto USB. Os enseño el detalle de la calidad de los asientos, de las plazas delanteras. Luego veremos las traseras, pero en este caso ya podéis apreciar que tenemos una muy buena calidad. Acorde, sobre todo, al tipo de vehículo que es y el uso que va a tener. También pensando en la resistencia. Como en todo o en todoterreno, no puede faltar agarraderos por todas partes. Como veis, tenemos aquí esto para poder agarrarse. También tenemos en esta parte delantera y también en el asiento del acompañante. Por supuesto, también en las plazas traseras. Y como se está haciendo de noche y ya no vemos tan bien, lo que vamos a hacer es abrir esto, que es una curiosidad que podemos abrir en este vehículo. Fijaos, vamos a ir abriendo todas las pestañas. Aquí lo tenemos. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues, fijaos, podemos levantar esto y podemos dejar que entre la luz por aquí. Por supuesto, también podemos quitar esta otra de aquí y podemos dejar descapotado todo esto de aquí. Tiene un techo targa que podemos desmontarlo. Esto todo es fibra. Os enseño las plazas traseras. Bueno, fijaos. El espacio que tenemos en esta parte trasera, yo creo que es bastante considerable, teniendo en cuenta que es un vehículo que tiene muchos elementos, como este que os decía de las barras, que nos puede llegar a limitar algunas cosas. El espacio que tenemos para las piernas aquí, longitudinalmente, es muy bueno. Yo mido 1,80m. Estaba conduciendo ahora aquí tranquilamente, es decir, tenía una distancia correcta, como yo quiero ir. No voy pegado adelante, ni mucho menos. Y fijaos todo el espacio que tenemos aquí. Luego, para la cabeza, como os decía, 1,80m. Y aunque lo veáis aquí, que está más cerca, esto engaña la vista, ¿vale? Porque realmente esto llega mucho más arriba. Fijaos aquí todo el espacio que tenemos, ¿vale? Sí que es verdad que las barras están aquí y, además, vienen muy bien porque en ciertos momentos ya gustaría a muchos coches poder tener ese tipo de protección, ¿no? Os enseño más detalles del interior. Fijaos, en esta plaza central tenemos un pequeño túnel. No es un túnel muy grande, sí que es verdad que tenemos este plástico aquí que nos puede limitar un poco más. Pero bueno, tiene bastante espacio, ¿eh? Yo estoy aquí sentado, no tengo mucho problema. Y como os digo, pues midiendo 1,80m en esta plaza central también puedo estar bien, ¿eh? Sigo estando bien. Como no tengo, no estoy tan cerca de estas barras de protección, pues tampoco tengo ese problema de que las tenga excesivamente cerca y me limite la altura, ¿no? Os voy a enseñar más detalles ya en cuanto a lo que serían los acabados y los materiales. Bueno, ya veis los materiales que se han empleado, similares a los de las plazas delanteras. En este caso sería cuero, que podemos ver también algunos detalles aquí, como por ejemplo este apoyabrazos central que tenemos, donde podemos poner dos bebidas. Todo está engomado constantemente, nos vamos a encontrar engomado todo. Y bueno, como veis, pues es muy original y por otro lado, pues como digo, con materiales que están pensados sobre todo para que sean resistentes. En estas plazas traseras también tenemos más elementos, como por ejemplo puedan ser las salidas de aire, que son muy curiosas. Fijaos lo que os decía, ¿no? También os las he enseñado en la zona delantera. Y tenemos también aquí el mando de las ventanillas eléctricas. Lo tenemos aquí en esta zona central. Es muy típico también de Jeep. Y luego aquí en esta parte de aquí abajo tendríamos, por un lado, este enchufe convencional donde podemos enchufar hasta 150 vatios. Podemos tener un accesorio de 230 voltios y hasta 150 vatios. Y luego en esta parte más alta tenemos, fijaos, ¿no? Dos puertos USB y dos puertos USB-C. Por lo tanto, conexión aquí, toda la que queráis. Entonces, es curioso cómo se ha seguido manteniendo esa tradicionalidad que tenemos en un vehículo como este, esa tradición, ese clasicismo, entre comillas, al mismo tiempo con la tecnología, ¿no? Y fijaos, pues tenemos este equipo de sonido que habéis podido ver, que es buenísimo. Y luego también tenemos todo el tema de la iluminación, ya bastante más trabajado. También tenemos incluso iluminación en esta parte posterior. Y como os digo, pues se intenta tener ese equilibrio entre algo clásico pero al mismo tiempo moderno. Por supuesto, como siempre, no puede faltar nuestra última toma para que podáis ver ahí ese puesto de conducción. Aquí, aquí iríais vosotros. En este Jeep Wrangler, os voy a hacer otra toma más amplia para que podáis ver cómo es. Fijaos, ese sería el puesto de conducción. Como os digo, modernidad y al mismo tiempo clasicismo. Bueno amigos, pues hasta aquí la revisión que hemos realizado a este Jeep Wrangler 4xE. Un vehículo interesante, una alternativa más que tenemos para poder elegir vehículos enchufables ya en todo tipo de categorías de productos. Y lo más importante, sobre todo, es que podamos ver qué es lo que nos puede ofrecer desde el punto de vista dinámico. No os perdáis próximamente la superprueba definitiva de este vehículo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Dad like si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. También os invito a acordaros de alta como usuarios Premium dentro de la comunidad Motor K. Y por supuesto, como siempre, nos veremos en futuros vídeos. ¡Gracias! 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 Gracias.